Al alcalde que nos haga entrega de copia del informe de la Defensoría del Pueblo. Un grupo de personas que en un principio fueron excluidos del sorteo de las 250 casas que estaba otorgando el municipio de Nuevo Chimbote con urbi propiedades. Fueron ratificadas por la Defensoría del Pueblo al observar que no tenían ninguna documentación irregular durante el proceso de selección. De la Defensoría del Pueblo, la señora Rolín Villanueva, que el informe lo envió la semana pasada, el día lunes, al municipio. Donde ratifica el sorteo de viviendas que se llevó a cabo el año pasado, el 30 de septiembre. O sea, nos está ratificando a todos los que nos hemos salido ganadores, especialmente a los que estamos OK. Si bien es cierto que hay personas que han salido observadas, esas personas quedarían fuera del... Asimismo Javier López y Nicoca se han detectado que algunas personas habrían presentado documentos fraudulentos a la comuna sureña antes del sorteo. Por lo que afirmó que las personas que han sido observadas en sus trámites documentarios serán excluidas. Accesitarios que quedan pendientes asumirían el reemplazo de ellos. Entonces, nosotros estamos esperando que el informe netamente ya de la Defensora, que nos haga llegar, para nosotros ya exigir al alcalde... ¿Está confirmado? Ya está confirmado, ya está confirmado. Entonces, casamente nosotros estamos solicitando al alcalde que nos haga entrega de copia del informe de la Defensora del Pueblo que ha hecho llegar sobre el caso Urbe. ¿Para qué? Para nosotros exigir al alcalde de que de una vez pida que asuman los asesitarios, asuman el reemplazo de los que han salido observados. ¿Cuántas personas? Esa noticia, ¿no? Bueno, nosotros nos sentimos alegres, contentos, ¿no? Entonces, había un llamado a todos los beneficiarios que han salido ok para el día lunes, acá a las 9 de la mañana. Los espero acá frente al municipio para de una vez exigir. ¿Van a hacer una protesta? Van a hacer una protesta, exigiendo que cumpla su palabra el doctor Valentín Fernández. Al alcalde que nos haga entrega de copia del informe de la Defensora del Pueblo.